Muy buenas tardes, mi nombre es Eduardo Martínez y soy parte del equipo de Inversiones y Trading. Hoy estamos ya viernes 7 de mayo, siendo las 15 casi exactas hora de Nueva York. Partimos el visor para verlo de la próxima semana con Gaby. Gaby, ¿cómo estás? Bien, bien, Eduardo. Hola, buenas tardes a todos también los que nos están escuchando. Como todos los días viernes, volvemos con este visor de mercado tras una semana súper, súper movida. Aquí lo que queremos hacer es repasar un poquito de lo que fue la semana y posteriormente ver a qué nos vamos a enfrentar, ¿o no, Gaby? Sí, sí, exactamente. Como decía, la semana estuvo súper marcada de eventos fundamentales importantes, sobre todo hoy día. Sobre todo hoy día. Pero no ha sido lo único. Tuvimos el día de ayer decisión de tasas de interés por parte del Banco de Inglaterra, que si bien no generó grandes cambios en su política monetaria, porque mantuvo la tasa, mantuvo el CUE, lo que sí dijo es que iba a empezar a ralentizar el programa de compra de activos, muy parecido a lo que dijo el Banco de Canadá. También entregó mejores proyecciones económicas para este año 2021 de crecimiento, por sobre el 7% cuando antes era en torno al 5%, pero para el 2022 las rebajó. Entonces fue un movimiento para la libra de moverse hacia arriba y luego moverse hacia abajo y nos dejó neutros igual. Gaby, pero esta semana no fue solo de cosas bien fundamentales, con fechas, con plazos, sino también de gente diciendo cosas en todo sentido, digamos. Desde Yellen, desde Elon Musk, desde el SEC. Cuéntame. De todo. De todo. Tuvimos de todo esta semana. Sí. No, en el caso de Janet Yellen, la verdad es que fue, en algunos momentos se sintió como una vuelta, como un cambio de chaqueta. Darse vuelta a la chaqueta. Eso es lo que se sintió para Janet Yellen cuando entregó una, cuando se mostró una entrevista grabada, que ella grabó el día lunes y que se emitió el día martes, en donde mencionaba que de sobrecalentarse la economía sería necesario cambios en las tasas de interés. El movimiento fue tan brusco y pidió tan de sorpresa al mercado porque todos quedaron con la boca abierta diciendo, pero ¿cómo? Si antes teníamos a una Janet Yellen diciendo que no iban a subir las tasas de interés en largo plazo, que el programa de paquete de estímulos de Joe Biden no iba a sobrecalentar la economía. Entonces, ¿por qué ahora está diciendo esto? Exacto. Y el Standard & Poor's, el Dow Jones, el Nasdaq caían, las criptomonedas caían. Hasta ella misma tuvo que salir ese mismo día martes, en la tarde, a decir que lo que ella había dicho en esa entrevista no era un pronóstico de cuál iba a ser la próxima política monetaria o la próxima tasa de interés, no. Ella dijo esto es algo que todo el mundo sabe que eventualmente va a pasar, pero no va a pasar en el corto plazo. Y listo. Con eso ya el mercado volvió a retomar el movimiento normal que traía. Tuvimos también información de la SEC, como dijiste tú, en relación a los exchanges de las criptomonedas. Y eso también generó un movimiento súper importante hacia la baja ayer por parte de las criptos, que ya se han recuperado en su mayoría. De hecho, todas las criptos hoy día están moviéndose hacia el alza. Bitcoin subo un 2,48%. Ethereum cotiza en 3,521. Ripple en 1,60. ADA también ha tenido un movimiento importante hacia el alza de un 1,35%. Pero la que más destaca esta semana claramente es Dogecoin. Y yo creo que por eso mencionabas a Elon Musk, que es un fanático de Dogecoin. Ahora, yo tengo una pregunta, Gaby. Si Elon Musk es tan fan de esta cripto, ¿por qué no compramos autos Tesla con Dogecoin? ¿Por qué tengo que hacerlo con un Bitcoin puedo comprar un Tesla, si no me equivoco? Pero si no tiene tanta confianza, ¿por qué no compramos con Dogecoin un Tesla? Porque yo creo que, primero, él no se manda solo. Tesla, él es obviamente una de las cabezas más importantes, la cabeza más importante. Pero él tiene que pasar por una junta de accionistas y un montón de asesores para que les permitan realizar ciertas cosas. Y yo creo que a él le dijeron, si quieres meterte con una cripto para Tesla, métete con Bitcoin, no con Dogecoin. ¿Por qué? Porque el Bitcoin ya tiene muchos años en la industria. Si bien algunos dicen que es poco eficiente y un montón de otras cosas más, ya lleva años y ha logrado sobrevivir sin muchos cambios. Entonces, yo creo que le dijeron, ándate con la más tradicional de todas. Y en este caso, Bitcoin es la más tradicional. Ahora, no por eso Dogecoin no va a subir. O sea, hoy día está subiendo un 10%. Increíble. Claro, y está generando máximos históricos y obviamente llama mucho la atención. Eso sí, a pesar de que esté subiendo hoy día, 10,24%, todavía no logra el máximo histórico que tuvo el día 5 de mayo, que fue el día miércoles cuando alcanzó los 0,69 con 59. Por ende, para esta semana, los 0,70 para el día sábado y día domingo va a ser el nivel de resistencia que si logra quebrar, entonces, claro, ahí despega hacia quizás el dólar. Quizás el dólar. Quizás, bueno, todos esperan el dólar, ¿ah? Todos están mirando ese número como para allá va la cosa. Así que, Gabriela, vamos a hacer un pequeño dato. Ya tenemos para la semana, para el día 20 de mayo, tenemos nuestro Trading Day. Sí. Gabi, cuéntame, ¿qué es lo que vamos a ver junto a Javier ese día específicamente? Para el Trading Day vamos a hablar primero, siempre todos nuestros Trading Days están divididos en 3 secciones. Una que habla de mercado y proyecciones de trading, otra que habla de temas de estrategia y el último, que es un conversatorio en donde con Javier entregamos nuestros comentarios respecto a algún tema puntual. En esta oportunidad, las proyecciones de trading son para el mes de junio del 2021 y nosotros vamos a destacar 3 acciones elegidas por nosotros para el mes de junio, algunas que puedan destacar en términos de movimientos. Vamos a hablar de Ethereum, ya ha avanzado más de 380% en lo que llevamos de año y la pregunta es si le queda espacio o no para seguir subiendo. Vamos a hablar también del petróleo, que nos han preguntado mucho en los premercados respecto a qué tan probable se ve que el precio llegue a los 80 dólares de aquí a un par de meses más. Luego, en la sección de estrategia, vamos a explicarles cómo diseñar una estrategia de trading desde cero. Es decir, partiendo con una hoja en blanco, sin hacer absolutamente nada. ¿Para qué? Para que ustedes también entiendan cómo pueden ir diseñando distintas estrategias y adecuándolas a su perfil de trader. Ya nos han pedido mucho acerca de eso también porque hay veces que uno entrega estrategias ya diseñadas, pero la gente quiere aprender a cómo diseñar una desde cero. Así que va a estar bastante interesante también. Y en cuanto a conversatorio, estilo de trading, ¿qué tan importante es definir nuestro estilo de trading? Yo creo que es muy importante, de todas maneras. Hace una gran diferencia y creo que es bueno que muchos de ustedes también entiendan cuáles son los estilos de trading que existen, para que vean en cuál encajan y obviamente traten de moverse a partir de eso. Como siempre, nuestros trading day son gratuitos. Así que si están viendo esto vía YouTube, vía Spotify, donde lo encuentren van a encontrar la partita de abajo en detalles, van a encontrar el link. Si no, entran al sitio web www.inversionesytrading.com. Estamos en servicios gratuitos, si no me equivoco, Gaby. Sí. ¿Me ayudas? Estamos en servicios gratuitos y van a encontrar el trading day. Es el primero que aparece. Sí. Es el primero que aparece. Y probablemente pongamos alguna imagen ahí para que destaque, para que no se pierdan en el sitio web con todos los recursos que tenemos. Ahora, nos quedan menos de 2 minutos. Veamos qué es lo que nos viene la próxima semana. Ya tenemos, ¿qué crees tú? ¿Qué ves? La semana tenemos algún nuevo reporte que nos dé interesante. Yo creo, desde mi punto de vista, obviamente la cantidad de reportes trimestrales empieza a decaer. Ya hay varios destacados en la semana, pero en base a lo que los mismos traders me preguntan todos los días en el premercado, de todas las acciones que hay, creo que la que más destaca por lejos es la que va a reportar el día jueves 13 de mayo al cierre de la jornada. Y eso es Walt Disney. Disney va a estar reportando su reporte trimestral y va a ser súper importante saber cómo quedó con Disney+. Porque ahora empieza a reabrir sus parques temáticos, ahora empieza a reabrir sus cruceros, sus resorts, los cines. Así que, ojo, Disney podría entregar algo muy interesante en términos de proyecciones, así que ojo con esa acción. Y para el resto de la semana, en términos de calendario económico. Hoy día tuvimos los datos del non-fund payroll, que a todo esto fueron pésimos. El mercado no lo esperaba, nos dejó a todos sorprendidos. Y la verdad es que, con muchas preguntas dando vuelta, la próxima semana tenemos datos de PMI de manufactura para Estados Unidos. Nuevas declaraciones de Jerome Powell. El martes tenemos decisión de política monetaria del Banco de Reserva de Australia. Vamos a tener datos de mercado laboral para Nueva Zelanda, PMI de manufactura para el Reino Unido. Vamos a tener indicador CEU de confianza inversora en Alemania. Comparecencia del gobernador Bailey del Banco de Inglaterra. Miércoles, cifras de crecimiento para el Reino Unido, inflación para Estados Unidos. El jueves, índice de precios productor para Estados Unidos. Y el viernes, ventas minoristas y el comunicado del Banco Central Europeo sobre política monetaria. Así que, eso sería lo más destacado para la próxima semana. Así es. Entonces, vamos cerrando. Muchas gracias por estar con nosotros. Gabriela, como siempre, nos vemos la próxima semana en Visor de Mercados. Y gracias a todos. Que tengan un feliz fin de semana. Hasta luego. Chao, chao.